Generando hombres, además. Vale, aquí podemos reclutar tropas. Paramos en asentamientos, así que podemos ir reclutando aquí. Nos dan misiones y todo. Entrenar tropas. Una base de bandidos. Llevamos 21 hombres, ¿eh? O sea, vamos muy fastidiados. Muchas gracias, Magpoli. Sois unos grandes. Van a poner asedio, tío. O sea, la idea es que van a poner asedio directamente. Aquí es que no hay ninguna... Bueno, allí hay una ciudad... A la que podríamos ir quizás a vender los prisioneros. Pero ahora no puedo abandonar el ejército de... De esta señora. Yo creo que deberíamos esperar al asedio. Aunque tengamos pocos hombres. Vamos a mejorarlos. Vamos a dejar que se curen. Y ya está. Sabéis, participamos en las batallas. Y luego ya... Podremos reponernos en otro momento. Pero fijaos la de peña que tengo aquí para vender. Bueno, hay algunos que se quieren unir a nuestras tropas. Y hay alguno que nos interesa. Este nos interesa. Un follow por ahí. De Invictus, LV89 Grande. Bienvenidos es al canal. Buenos días, qué buen castillo. Llevas toda la razón, Cristian. ¿Qué tal todo? Creo que he llegado tarde. Dice Wallototem. ¿Te has perdido algo? Hemos capturado un castillo. Tenemos un castillo. Y estamos poniendo asedio a una ciudad junto al ejército de... Una de las señoras del reino. Así que fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Continúa la conquista. Hemos tenido batallas épicas. Y estamos un poco a tope. Hoy vamos a tope. Tenemos ya 115 de influencia. Estamos subiendo mucho. Bueno. Como les hemos destrozado el ejército grande que tenían... Ahora están fastidiados porque no tienen con qué contraatacar a esto. Vamos a mejorar a todas las tropas. Es que claro. Hay algunos de mis prisioneros. Pero es que no. Es que necesito a los prisioneros. Necesito a los prisioneros porque en cuanto capturemos la ciudad... En cuanto capturemos Zeónica... Podemos venderlos. Y sacar mucha pela. Y necesitamos dinero. Que estoy en 3000. Y necesitamos ya cuartos. Vender y conseguir más hombres. Y un poco... Todo con calma. Un ejército. Ahora tienen más tropas. Claro. Porque han salido los defensores. Vale. Vamos a ver qué tal se da la batalla. Tienen más tropas que nosotros. Como 10 hombres más o algo así. Pero va a estar muy igualada. Yo creo que con el uso de caballería... Pero Macpolis. Pero Macpolis. Escúchame. Pero qué pasa. Muchas gracias por esa suscripción con Twitch Prime. Muchas, muchas gracias, tío. Por decidir dejar aquí esa suscripción. Muchísimas, muchísimas gracias. De todo corazón, tío. Ya no solo por los cuartos. Sino por el apoyo y demás. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Encantado de tener gente así en este canal. Encantadísimo. 30 suscriptores este mes. Récord absoluto. 30 suscriptores este mes. Sois la caña de entre las cañas, amigos míos. Muchísimas gracias por todo. No, no, no. No, seguir, seguirme. Seguidme, seguirme. Qué grandes, tío. Por fin vas a comer caliente. Sí, sí. O sea... Sigo siendo pobre, pero un poco menos pobre. A por ellos. Tenemos 10 tropas más, Jordi. Yo creía que teníamos 10 tropas menos. Ah, pero sí, sí. Llevas razón, llevas razón. De todas maneras, contra su infantería, nuestros arqueros a caballo. Es que... Es una locura. Ellos nos hacen frente solo con las catafractas. Vamos a cargar por aquí. Macpolis, tío. Joder. Cada vez que alguien se suscribe, tío, es que me hace una ilusión, tío. Como el primer día. Se vale no meterse de cara contra los arqueros, eh. O sea, se vale de cara... Se vale no meterse de cara contra los arqueros y tal. De verdad que... Es válido no hacerlo. Buah, la carga de caballería los ha devastado esta gente. Buah. Estas batallas están súper guays, tío. Os dije que iba a cambiar mucho el juego cuando pasáramos a ser señores. Y ha cambiado mucho. Hemos pasado de matar bandidos a participar en grandes batallas, claro. Va, cargad y ya está. Se me está dando peor esta batalla, tío. Estoy... A sacar espada porque estoy... Desconcentrado con el arco. ¿Se me ha roto o qué? ¿Se me ha roto la espada? Ah, no. Digo, se me ha roto, no me jodas. No te mueres de ese golpe. Pero, amigo. Pero, amigo. Este ejército está mamadísimo. Y tanto. Sí, tengo algunos lanceros. Pero... Debería meter más caballería normal. Eso sí que lo llevo pensando tiempo. Esto... Siguen spawneando las unidades, como en Warband. Así, en tu puta cara, ¿sabéis? Pero vamos, esto está ganado, ¿eh? Un follow. De Babu's Love. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Encantadísimo de tenerte por ahí. Mira la melee, tío. Mira que melee. Mira que he salado aquí. Y otro follow del Torrijitas, pero bueno. Pero pan, escúchame. Ya era hora de que me siguieras. También te digo. Estaría feo. Está feo. Va, ya los tenemos, tío. De sobra. Ya está. Hemos ganado. Hemos ganado. Tampoco te creas que les hemos dejado escapar, ¿eh? Buah. Menudas victorias más clave, tío. Es que esto va a fortalecer muchísimo. Mira, dos hombres que podemos reclutar. Y toda esta peña de prisioneros. Ah, sí. Ya sé que llevo más prisioneros que tropas. Llevo 74 prisioneros. Pero, ¿qué le voy a hacer? Bueno. Tampoco es que el botín haya sido muy bueno. Sobre todo en caballos ha sido. Pero más allá de eso, tampoco nada del otro mundo. Espera, 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 espera. Dejadme pasar a la ciudad, macho. Un momentito. Voy a reclutar tropas. Voy a vender cosas. O sea, que dame un momentito. No tiene chill esta muchacha. Vale, todo lo que es escudo se los puedo vender, claro. No, joder, esos no son míos. Son los otros. Vale, arcos. Digo, esos escudos son míos. ¿Os imagináis? Lo vendo todo, tío. Estoy en oferta. ¡Guau! 6.000 monedas, tú. Se ha acabado caballería montada. Ya, el tema es que tú puedes reclutar un número limitado. Vamos a ir a la taberna también. Vender prisioneros 1.700, por otra parte. Vamos a... Pillar mercenarios aquí. 20. Obrón de rover. Hola, amigo. Es que 800 monedas y lo que eres es un ladrón. No necesito ladrones, tío. Necesito un herrero. Me voy a pasear a la loba, chavales. Venga. McPolys, ahora nos vemos. ¿Se puede iniciar un negocio como un warband? Yo diría que sí. Yo diría que sí, pero no estoy seguro de cómo. ¿Puedes hablar con el...? Espérate. ¿Con el de los artesanos? ¿Líder de artesanos? Yo diría que sí. Nunca he sido yo mucho de lo de los negocios, pero... Creo que sí que se puede. No creo que hayan quitado eso. Vamos a probar a hablar con este men a ver qué dice. ¿Podemos pillar un caballo nuevo? Hombre, tenemos el caballo de las estepas, que no está nada mal, pero... Soy Temún, tal... ¿Puedes formar una caravana? Puedes formar una caravana, pero... Ostras, qué chula la ciudad esta, tío. Se nota que ha estado bajo asedio, tío, y todo. ¿Veis que está todo como... De recién asediado? Sí, da dinero. Eso, sin duda, dinero da. Pero a mí tampoco se me apetezca mucho meterme en esos salaos. ¡Forja! Que yo creo que ya va tocando un poquito de forja, amigos. Que hay mucho que... Hay mucho que... Que fundir. Vale, tienes que esperar. Hay que esperar, amigos. Tengo unas ganas de forjarme una espádica ahí guapa, tío. No sé dónde irá estos con el ejército, pero... Habrá que seguirles. Vamos a pillar tropas, eso desde luego. Esto es mucha infantería que... Nos interesa relativamente poco, pero bueno. Lo malo es que ahora les hemos perdido la pista al ejército principal. Estos dan un poco misiones de estas un poco... Mira, una sanadora y este... Que se apellida Mordedor del... ¿Cómo se llama en castellano, tío? El coal. Es el carbón, ¿no? No sé si es... No sé si es un luchador... O es un herrero, pero me lo llevo. Y a la sanadora también. Se llama... Wenning the Healer. O sea que... Ah, no tengo demasiados compañeros. Tengo demasiados compañeros. Espérate. ¿A quién echamos, amigos? A ver, entonces tú qué haces exactamente... ¿Cuál biter? Escúchame. No eres herrero. Pero eres un puto animal pegando. Este es un animal pegando. Tiene 200 a dos manos. Escúchame. Alec. No serás tú un pegón. Escúchame. Eres un pegón. Tú eres de pegar. Eres de pegar. Vamos a darte un caballo tocho. Y... Una lanza. Una lanza. Ala, ahí. Venga. A pegar, campeón. Ya está. Míralo. Buah. He hecho un puto pegón ahora. Ya está. He hecho un pegón. Ya está. Menudo pegón. Está mamadísimo. Pues sí, ¿eh? El porco se ha entrenado contra el insomnio de cuarentena. Esa habilidad a dos manos. Vale. Aquí hay que mejorar un par de jinetes. Este puto men, ¿qué? Este bro, ¿qué? Sigo teniendo demasiados compañeros. Necesito a la sanadora. Nos vendría muy bien. Mira, tú, Alina, escúchame. Hasta luego, amigo. Ya está. Pero... Es que... Es que a la... A la médica. O a la sanadora. Sí que la necesitamos. Wenin, tú vas a ser... Clave. En el... En este grupo. Tú vas a ser clave, amigo. Ya te lo digo, ¿eh? Porque esta pava... Esta pava... A ver qué habilidades tiene. 60 de medicina. Mira. Cuando estás estacionado, se sanan las unidades un 20% más rápido. Vale. Fantástico. Antes de echarlos, quitaré las cosas que le diste, ¿verdad? Bueno, tampoco le había dado nada especial. Bueno, escúchame. Vamos a buscar a... Viajando a Alsazos. ¿Dónde está Alsazos? ¿Dónde está Alsazos, tío? Ni idea. Ni idea. Estoy muy perdido ahora mismo. Alsazos. Escúchame. Ah, joder. Es aquí. Han vuelto aquí. La wiki, loco. No, pero han vuelto. Han vuelto aquí al sur. O están por aquí. No sé qué habrán hecho con su vida. Viajando hacia Onika. Tienen que haberse marchado justo de aquí. O sea, le estamos siguiendo. Realmente. Viajando a Onika. Mira. Ya está. Hacemos otro guardado, chicos. Vale, fantástico. Pues nada. Continuamos. Allá donde paren, pues vamos a ir reclutando tropas. Tenemos ahora mismo 48. Que son pocas realmente. No son muchas. Pero bueno. Donde vayamos parando. Va, voy sobrado de... Voy sobrado de comida, tío. Esto me gusta mucho, tío. Que te guíe un líder. Esto está súper chulo. Que tú puedas salir y entrar del ejército y tal. Está súper guay. En comparación a cómo era el sistema de Warband. Que era un sistema como muy... Raro. Porque tenías que seguir al señor. Pero a veces no respondía bien y tal. Me parece que el cambio es muy positivo. Bueno. Estos van a tope. Poniendo a serio a todo. Escúchame. Se ha dispersado el ejército. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora dónde vais? Yo justo que estaba lagando el sistema. Y ahora... ¿Qué hacéis? Se piran. Pues nada. Justo, tío. Hemos sido engañados. A ver, que gira el mapa. Nada. Vuelven a casa. Vuelven a casa. No sé muy bien por qué. Pero vuelven a casa, tío. Bueno. A nosotros nos viene bien también el tiempo para recuperar tropas. Y un poco, pues, ponernos mamadísimos de nuevo. Y volver al este no es ninguna tontería, ¿eh? A lo mejor ha acabado la guerra. Ah, sí. Pues sí. Justo. Justo ha sido eso. Justo ha sido eso, tío. Justo ha sido eso, macho. Ha terminado la guerra. Aquí hay muchísimas tropas, tío. Vamos de vuelta al castillo. Onika. Vale. Sí, nos vamos a quedar en el castillo. Ahora, las tropas que tenemos, que son imperiales, no son realmente arqueros a caballo. Muchos de ellos. Los podemos mejorar a catafractas. Que no está nada mal. Con el tiempo. O a caballería imperial. Sea como sea, nos interesa. ¿Sabéis? Nos interesa. Bueno, y la atar ya genera otro ejército. No sé dónde. Aquí. Bueno, ¿y por qué esta zona ahora sale en morado? Ostras, el imperio del norte es que se ha extendido muchísimo. Espera, espera, espera. Tú que los nórdicos... Espérate. Escúchame. Los nórdicos, tío. Solo queda este, tío. El imperio del norte ha absorbido... Ha absorbido... Ha absorbido... A los nórdicos. Los ha absorbido. Absolutamente, además. Por completo, ¿eh? Fijaos. Pues... No, no quiero deciros nada, chicos. Pero... Huele a guerra. Huele a guerra. No, pero con el imperio del occidente seguimos en guerra. Con el imperio del occidente seguimos en guerra. No sé por qué entonces hemos dejado de atacar. No lo sé. Igual había algún pacto o alguna movida ahí. No tengo ni idea. Bueno. Son de... Hemos tenido guerras con ellos. Así que por eso digo, y tenemos frontera además, que va a haber guerra aquí. Aquí va a haber guerra, seguro. 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 Es más. No sé dónde han creado un ejército. Lo han creado por... ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí han creado un ejército. Con eso os lo digo todo. Bueno, ¿qué? ¿El castillo o cómo va la vaina aquí? Están construyendo las... Barracas. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver que lo veamos por dentro. Que no hemos estado en el castillo por dentro. Bueno. Esto es mío. Escúchame. Qué guapo está, ¿no? A ver que lo vea en el teléfono cómo se ve. Para que lo vea. No sé. Es que no sé cómo lo veis vosotros, pero... Pero qué guapo está, ¿no? Con tronito y todo. La castillada. Los guardias. A ver si hablo con él a ver qué dice. Creo que ha craseado el juego. Creo que el juego ha dicho que... Demasiado fancy. El juego ha dicho que demasiado fancy, tú. Ha dicho que... Demasiada tela. El juego ha dicho ya, ya basta. Sí, sube... Sí, sube... Es que está en... Está en... Está en... ¿Cómo se llama, tío? El juego no está todavía completo. Es... Acceso anticipado. Era normal que cayera, ¿eh? En algún momento... Habíamos... Se nos había ido muy bien... Para... Estoy mandando el bug, ¿eh? Bueno. Nos estaba yendo muy bien... Hace un room tour. Nos estaba yendo muy bien para como... Como está el juego, ¿sabes? Que ha salido ayer. Y es un acceso anticipado. ¿Ahora quieres que Kahn trae a Marco Polo que te cuente historias de la ruta de la seda? Bueno. Enciendo esto en un momento y ya está. Bueno, lo bueno es que habíamos guardado... No hacía tanto. ¿Vale? Lo que sí que va a tardar un poco. Porque siempre tarda un poco en encenderse el juego. Bueno. Está en Early Access. Es que es lo que hay. O sea, el juego está... No... No engañan a nadie. ¿Sabéis lo que os digo? Está en Early Access. Están todavía probando muchas cosas. Lo parchean al día. Que es una cosa que es cierto. Que lo parchean al día. O sea, pero al día, al día. O sea, desde que salió ayer le han metido dos o tres hotfixes. Una cosa loca. Bueno. Bueno. Ahora sí, cargamos y hacemos el room tour por el castillo. Vale, Dani. Nos vemos ahora. Por cierto, chicos. No os he dicho nada. Pero esta noche hay directo. Y hay directo de... De Vice City. Bueno, esta quiere que siga su ejército. Pero me parece a mí que... Que se me ha pasado. Que se me ha pasado la tontería. Vamos a reclutar en condiciones tropas. Y yo me voy a mi castillo, tío. ¿Qué paso lo tengo? Escúchame. Me voy a mi casa. Estoy muy cansado. Me quiero ir a mi casa. Vale. Ahora sí. Un guardado aquí. De momento no han absorbido a los nórdicos, ¿no? No. Quedan dos ciudades. Pero está esto al caer. Vamos. Más iconos fancy de primavera. Para el update de... De Xavi. O sea, de... De Leeds of Empires. Lo comenta por ahí Xavi. Puedes hacer una cuarentena virtual. No salgas a la guerra. Me quedo en el castillo aquí. No, mira. Es que está muy guay mi castillo, tronco. Yo lo siento mucho. Pero... Haced la guerra vosotros. Bueno, mejor no hablar con los guardias. Mejor no hablar con ellos. No vaya a ser. Oye, hay iconos nuevos en el canal. El Trabuco y el de Nonomo. Espero que... Que os molen, tío. Aquí la oficinita. Uy, uy. Uy, 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 uy. Qué bonito. Pero mira, tío. ¿Pero qué es esto? Está hiper fancy, tío. Tiene un rollo bizantino tremendo. Pero tremendo. Y hay más cosas arriba. Vamos a echar un vistazo. Está increíble, tío. Increíble. Aquí ya hay tope. Está muy guapo este castillo, ¿eh? Ostras. Yo pensaba que iba a ser mucho más mierder. Pero está muy guay. Bueno. Está muy guapo. Vamos a ver el castillo por dentro. En plan, el patio y eso. El saltito... No podía evitarlo, chicos. Perdonadme. La habitación muy guapa, tío. Eso es de arquitectura mongola o es robado. Es robado, tío. Es robado. O sea, esto es un castillo bizantino. O sea, de estilo bizantino. De lo que en la realidad sería el estilo bizantino. Es más, las murallas, toda la arquitectura es ese estilo. Está muy guay, tío. ¿Puedes tener hijos? Sí. Sí se puede tener hijos, ¿eh? Porque los señores los he visto que ya tienen. Lo que pasa es que nos tenemos que casar. Pero puedes tener hijos, ¿eh? Y creo que crecen incluso para tenerlos en batalla y tal. O sea, los puedes tener como señores tuyos y demás. Cher. Vale. Lo que no sé es si... Una vez te mueres, tío... O sea, si se muere de viejo tu señor... Luego puedes... Continuar con tus hijos. Eso no lo sé. Eso estaría muy guay. Pues está el castillo, tío. Increíble. Así os lo digo. Está increíble. Vamos a reclutar tropas. Oye, alguien ha dicho por ahí que igual habría... Igual habría... que mirar. Si... Este señor... Tiene alguna hija. Pregunto. Mira, ¿ves? Tiene varios hijos. De hecho, sí. Tiene una muchacha. 21 años. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Interesante. Si dices pez se puede jugar al fútbol. Sois unos hijos de Satanás, tío. Que nuestro personaje tiene 32 tacos, ya. 32. 32. 32. No bajáis una, hijos de Satanás No bajáis una Joder, macho, las barbaridades que estoy diciendo en ese chat Va, me cago en Dios No, 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 no Si se muere de viejo, ¿qué pasa? Pues no lo sé, tío O sea, es que no lo sé Porque en el juego antiguo, tío En el juego de hace 10 años No te morías de viejo O no tengo yo recuerdo de que te pudieras morir de viejo No me ha pasado nunca, tío Entonces, igual Se acaba el juego y te dicen Has perdido, la vida ha ganado O sea, la muerte nos llega a todos Y ya está, ¿sabes? O sea, tienes que empezar de cero Chavil Chavalito Barba helada Échate una moza ya Sí, estoy en edad de procrear No tengo hueco para él Es que no tengo Tengo demasiados compañeros ¿Qué queréis? ¿Que busquemos relación de cortejo ya? ¿Buscamos relación de cortejo? ¿Nos metemos en ese... Sarado? Yes Con la hija del Khan Hay que apuntar alto Vale, pero esto Daos cuenta que no hay que ir a hablar con ella Sino hay que ir a hablar con este hombre Porque evidentemente Os recuerdo en los parámetros En los que nos estamos moviendo Vale Vale, aquí hay 120 hombres Así que no debería haber problema Tenemos que volver Básicamente a nuestras tierras A Chiclan Con la hija del Khan, ¿eh? ¡Qué pájaros! Ahí, para tener herederos Voy a vender los prisioneros Dios sabe En cuanto pueda A ver Nosotros queremos calidad También os digo Que ya con Casi 35 Que va a tener nuestro personaje Le vale casi cualquier cosa Ya O sea, él Él ya No mira tanto, ¿eh? No No os creéis que Que está la cosa Buscando yegua Para la estepa Joder Ay, madre Pues un arco nuevo, tío Estaría muy guay Pero es que valen 11.000, tío 11.000 Uf, qué guapo, ¿no? Un arnés nuevo Madre Es que vale 14.000 14.000 Por cierto Voy a vender algunas cosillas Si tienes una hija Puedes ser general igual O sea, puedes jugar con una mujer igual A la basura Solo nos interesan varones Que mantengan feudos Por Dios Por Dios Una mujer puede mantener también un feudo Tampoco hay problema Bueno, sí tiene un problema Y es que es mucho más complicado Que Hostia Pero ¿y esta peña? Me los llevo todos Que las relaciones entre reinos La diplomacia va a estar más jodida Por el mismo hecho de ser mujer Es que mira que jinetes Hostia Jinetes Me encantan Salud Barba Elada Y este Bueno, mira Yo aquí Venía buscando a A mi suegro Está en Castillo Tepes Joder Se ha ido lejos Las relaciones de género En el mundo mongol Genghis Khan Una de las leyes más Recordadas de Genghis Khan Es la que Da acceso a la mujer Al ejército mongol Tenían que ser Duras también ¿Entendéis? Las mujeres del mundo mongol Sí, chicos Acortas un poco con lo de Con esas movidas, chicos Que luego tengo Tengo tema con ello A ver si me va a llamar la atención Genghis el primer feminista Sí, con 83 mujeres en su harén Feminista no Pero sabía que las mujeres También podían pelear Se sabe algo de la comunidad De la traducción Aunque sea de la comunidad Dice Jovenaso Que yo sepa Pocatela Tengo un tema Me gustaría proponer una alianza Entre nuestras familias Mediante matrimonio Vale, no me puedo casar con su hija Literal, no me puedo casar con su hija No puedo, no puedo casarme con No puedo casarme con ella Porque se ve que es demasiado joven Sí Sí, vamos a ir a Hablar con el bardo Ah, pues aquí igual no es como en el juego original Es que en el juego original Hablabas con los bardos Y te hablaban de Te hablaban de Las muchachas que Estuvieran disponibles en el reino Para casarte con ellas O los muchachos Es que ya Es que en inglés Este no nos interesa O sea, este nos interesa Borun el rojo Nos interesa Así que voy a echar a alguien A Erta Wailorbark O a Por ejemplo A Erta Wailorbark ¿Qué pasa? ¿No puedo echarla ahora mismo o qué? Espérate, espérate Vamos a quitarle los ítems Vamos a quitarle los ítems Que le hemos dado A la médica, eh Oye O sea, no es ninguna tontería, eh No lo había pensado Pero no es ninguna tontería Bueno, un placer haberte conocido No te voy a engañar No te voy a engañar Eh, un placer haberte conocido Compi Pero no necesito ya de tus servicios Eh, adiós Chao La ha desvalijado Es que este men Vale, dos mil monedas Y tiene pinta de ser un tanque Sabéis, tiene que ser un fiera Ahora es una mierda de personaje Y todos os reís de mí Vale, no Está mamadísimo como el solo Está mamadísimo como el solo También este men Que le, tío, yo que sé ¿Qué queréis que haga? Ala, ya estás listo para pelear Increíble Mamadísimos Pero el resto de habilidad es cero Ya Eso es una Un poco una mierda Amiga Amiga sanadora ¿Qué tal? No le puedes No puedes tirarles fichas Creo Creo que no puedes tirarles fichas Ojo No, no, no La he echado a la sanadora La sanadora la tenemos Soy temun, amiga Ojo Mi señora Me gustaría profesarme Como uno de tus admiradores Más ardientes We are considering offers Vale Vale Nos ha dado chance Vale Ah, mira Tienes opciones de diálogo Las que puedes fallar Y las que puedes acertar ¡Succes! ¡Ole! ¡Ole! Ahora está ¡Succes! ¡Vamos! Está ya de Surgeon La médica Estaba activado ¡Vamos! Bueno, ¿eh? Bueno Ahora me voy a ir a hablar con Está en la bolsa Ahora me voy a ir a hablar con el padre Que no sé para dónde se ha ido Pero ¡Ojo, eh! Sapest Al norte No sé dónde está, tío ¿Se me ha escapado o qué? Ahí viene, ahí viene Ahí viene el suegro Ahora cuando lo veamos Le decimos de primeras Bueno, ya se está peleando Vamos a ayudarle Ahora cuando lo veamos De primeras Le decimos ¡Hombre, suegro! Le damos un abrazo y tal De nada Por salvarte la vida Evidentemente No me deja, tío O sea, no hay una opción De decirle algo Es que en el original Era de otra manera En el Warband En el Warband Era de otra manera Pero aquí parece ser Que lo han Que lo han cambiado Y que tiene mucho más protagonismo La propia muchacha Me parece bien También te digo Te enseñaban poemas Los bardos Aquí no Aquí es según Las habilidades sociales Que tengas tú Tienes un porcentaje De acierto O de fracaso Que lo han cambiado Gracias.